A Guillermo siempre le ha traído la botánica y hace 30 años comenzó a plantar coníferas en sus fincas de Caperea, en Piloña. Cuando ya no quedaba espacio compró más fincas y ahora ya suman más de mil ejemplares originarios de todas las partes del mundo. Para mí plantar un árbol es eso, plantar un árbol no para un árbol frutal o un árbol maderero, sino un árbol que esté ahí, que sea bonito y que permanezca. De entre las más de 40 especies distintas llaman la atención secuoyas como esta. Esta solo tiene 18 años, que considerando que pueden vivir por encima de los 3.000, pues será un bebé. Esta dentro de 50 años será muchísimo más grande. Incluso especies únicas en la región. Esta es una suga, es nativo de la zona oeste de Estados Unidos y de Canadá. Su devoción la ha llevado a buscar en toda España y en media Europa plantones de especies exóticas. Este árbol que ven a mi espalda es una criptomeria, originario de Asia y muy frecuente en ese continente. De hecho está íntimamente relacionado con la religión budista, ya que con su madera se construyen los templos o pagodas. Lo realmente extraño es encontrárselo aquí, en plena Sierra Piloñesa y a más de un kilómetro de distancia del núcleo habitado más cercano. Maestro jubilado, Forcelledo asegura que su colección llama la atención de muchos curiosos y por eso, y tirando de vocación, siempre está dispuesto a mostrar su bosque y fomentar el amor por todos los árboles autóctonos e introducidos que salpican nuestra región.